territorio deportivo. Amigos de territorio deportivo, los saludo con muchísimo gusto, su servidor Sergio Ardón, para platicar un poquito de este partido que se dio entre el equipo de Toluca y la franja del cuadro poblano. Partido ganable para el equipo de Toluca, así como ocurrió el partido contra San Luis en esta nueva era de Carlos María, el tanque Morales al frente de este equipo, y esperábamos luego de lo que vimos contra San Luis, pues el mismo proceder, ¿no? O el mismo resultado. Entendemos que los partidos son cada vez diferentes, entendemos que había muy poco espacio entre el partido del domingo y el partido del martes contra el Puebla, y que muchos jugadores llegaban cansados a este duelo, a este compromiso. Sin embargo, el tanque supo dosificar también un poco la manera en cómo acomodó sus jugadores. Entró este muchacho López del Villar por la lateral, regresa a la alineación Mosquera también en este en este compromiso. Juan Pablo Domínguez Chonteco, que también regresa a la titularidad luego de que el domingo estuvo suspendido. Y adelante la presentación de Robert Morales también en el cuadro titular. Sin embargo, no se vio igual el tanque avasallante, el tanque aplastante que vimos como Toluca enfrentaba al San Luis, un tanque de guerra, un auténtico tanque de guerra, pues ahora se convirtió en un tanque de gas, son un tanque estacionario, porque no pudo operar absolutamente nada en su estadio con su afición ante un equipo de los últimos lugares de la tabla general contra lo que era el equipo de San Luis. Sin embargo, pues bueno, tiene todavía la oportunidad, aunque deja ir creo que ahora una excelente opción en casa con dos partidos contra San Luis y contra Puebla de acumular seis puntos porque jugabas en tu estadio. Sin embargo, pues ahora tal vez se complique un poco el panorama y salir de esos seis lugares que te dan el boleto directo a la liguilla. Tiene todavía seis puntos en disputa, jugará contra Santos, jugará contra Mazatlán, pero en este partido creo que sí le faltó todavía un extra a este equipo de Carlos María Morales, que habrá que decirlo también, Toluca regresa con quien sea, con Morales, con Ambriz o con el técnico que se llame, a esta irregularidad que ha mostrado el equipo. No es culpa de Ambriz, no es culpa de Morales, no es culpa de Cristante, no es culpa de Cardoso, no es culpa de los técnicos. Algo trae, algo pasa en el chip de los jugadores, que vemos esta irregularidad constantemente, de repente podemos sonar un poco incisivos o podemos sonar repetitivos en este discurso de que el Toluca es un cuadro bipolar, pero ahí está la realidad. No entiendes cómo un partido, el domingo apenas, haces un gran juego, conviertes tres goles y en este partido no logras convertir ninguno. Y aparte de todo, generando muy pocas oportunidades de gol. No me digan que la defensa, porque bueno, las llegadas no fueron tampoco muchas del equipo poblano, fue una jugada dentro del área que se provoca el penal, cobrado por Memo Martínez y que le da los tres puntos al equipo de Puebla, pero en cuanto al volumen de juego que tuvo que haber generado el cuadro de Toluca, no lo hizo, muy pocas oportunidades de gol. Entendemos, insisto, entendemos que las modificaciones también pudieron haberle dado una cara distinta a este equipo, no funcionó de la misma manera, o estaba de presupuesto, tal vez que estos cambios no perjudicaran tanto al equipo y que salieras con los tres puntos de casa. Sin embargo, no le salió esta apuesta tanto al tanque Morales como la directiva de Toluca, o quien haya decidido mandar este once titular o estas modificaciones. Y ahí está, ahí está una vez más, pues esta cuestión y esta duda, ¿no? Porque si en esa famosa junta se cuestionó la irregularidad del equipo de Nacho Ambriz, aquí está esa misma irregularidad que tuvo el Toluca hace dos semanas, hace tres semanas, o hace ocho semanas. El Toluca es un equipo muy irregular y tendrá que corregirlo a la brevedad si quiere avanzar en la liguilla. Si quiere meterse de entrada, tiene que meterse enfrentando a Santos y enfrentando a Mazatlán y tendrá que ser mucho más regular para lograr cosas importantes en este torneo. Ahí queda entonces el partido con este resultado en contra para el Diablo, uno por cero, gana el Puebla, y pues a cambiar la cara de este tanque, del tanque rojo, del tanque de Toluca, del tanque Morales y de todo el plantel para regresar a la senda del triunfo. Pásenla bien y siga pendiente de todos los videos porque tenemos algo muy especial para todos ustedes mañana o pasado mañana, lo podrá usted ver, así que gracias por acompañarnos, ganó el Puebla, uno por cero, Alto Luca, hasta la próxima. Territorio Deportivo